Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta carta de ajuste del lunes 10 de junio de 2024. Vaya tarde movidita que llevamos después de todo el tema del Mundial de Clubes. Que Carlo Ancelotti en una entrevista a un periódico italiano dijera que el Real Madrid no estaba dispuesto a participar en el Mundial por el precio y condiciones que ahora mismo están encima de la mesa. El Real Madrid después ha emitido un comunicado desdiciendo al entrenador. La verdad es que en tema de comunicación el Madrid ha estado fatal las cosas como son porque nos sorprendía a todos lo que había dicho Carlo. Ahora bien, nosotros hemos sacado un vídeo por la tarde donde explicábamos las cosas que subyace detrás de esas declaraciones de Ancelotti que por cierto ya os digo no os quepa ninguna duda que son la realidad. Son lo que piensa el Real Madrid. Es más, es lo que piensa el presidente del Real Madrid. Otra cosa es que al Madrid le convenga o no que eso haya salido a la luz. Y que eso que explicamos en el vídeo, todo el tema de la Superliga que subyace detrás, que para el Madrid es el proyecto definitivo y que digamos que la cifra de 50 millones es lo que el Madrid contempla como lo mínimo que se necesitaría para participar en un Mundial de Clubes que durante un mes va a llevar a los jugadores a un esfuerzo tremendo. Además, en el año 25, cuando después comienza la Superliga y demás, esas noticias que dimos y hablamos de la trastienda de todo esto es así, literal. El comunicado del Real Madrid, pues como digo siempre, lo que viene es a certificar lo mismo. Otra cosa es que claro, al Madrid no le convenga en un momento dado que eso salga a la luz antes de tiempo. Porque pudiera parecer un chantaje a la FIFA y eso no, pues a lo mejor no está bien. Pero lo de los comunicados del Madrid, hay que conocer al Madrid. Es como hacer dos comunicados en el mismo año diciendo que el Madrid para nada está negociando con Mbappé y que no negocia con equipos, o sea, con un jugador que pertenece a otro equipo y tres meses después le hace una oferta de 200 millones al PSG porque sí estaba negociando con Mbappé y quien dice eso, dice otras cosas. Una, vamos a ver, es como todo, una cosa es lo que nos exponemos o lo que queremos exponer, otra cosa es lo que hacemos. Bueno, vamos a hablar de eso, tranquilidad, porque la posición del Madrid es la que os digo yo. Ahora veremos, a partir de ahora, después de haberse hecho público esto, las relaciones ahí cómo van y si esto se puede enderezar. Pero lo que piensa el Madrid es eso, más allá de mejor o peor comunicación. Bueno, hablaremos también de la condena a estos que estuvieron con los insultos racistas en Valencia, ocho meses de prisión y la prohibición de dos años, de entrar a los campos. Muy bien, oye, es importante que se vaya dando este tipo de resoluciones judiciales, porque hay que erradicar como sea el racismo en nuestro país y en todas partes, evidentemente. Vinicius ha reaccionado a eso, lo comentamos. Oye, para incidentes racistas y demás, lamentable lo de estos de Sport 3, de TV3, en el partido de la fase de ascenso entre el Nástic de Tarragona y el Ceuta. Lamentable. Vamos a escuchar unos audios que es una auténtica vergüenza. Y vamos a estar pendientes también, que estoy aquí siguiendo el baloncesto. Segundo partido contra Lucam, que oye, ahí están dando guerra, por lo menos en el primer cuarto, igual que pasó en el primer partido. A ver si, sin embargo, después en Madrid, según avanza el partido, pues acaba la cosa como acabó el primero, nos ponemos 2-0 y vamos a Murcia más tranquilos. Vamos allá con esto. Dentro vídeo. Bien, pues vamos allá. Comenzamos, como siempre, con lo que hemos publicado en el canal. Por la mañana, el vídeo era Esta liga es una ruina. Bueno, hacíamos referencia a lo que está esperando el Barça sobre las medidas de flexibilización, igual que otros equipos que están, que vamos, lo de siempre, la frase de que no pueden fichar ni un utillero. La liga está barajando ciertas medidas que puedan ayudar a los equipos que están hasta aquí con CVC, que la ruina es absoluta. No se mueve el mercado de fichajes, repito, como he hecho en otros vídeos, y en este muy especialmente, como las plantillas, el valor de las plantillas de los equipos españoles se han devaluado totalmente. Hablamos del Atlético de Madrid en esos vídeos, como va a hacer ciertas cosas para bajar su masa salarial. Bueno, lo del Valencia está como está, el Betis con problemas, el Barça, vamos, con la reglamentación de hoy, es que es imposible que fiche, incluso vendiendo a ver si le llega, y entonces esperan ciertas flexibilizaciones, como es, por ejemplo, a jugadores que se liquide con ese dinero, que se les liquide, no cuente para el fair play. Bueno, un show. Hablamos en ese vídeo de eso, y también hablamos en ese vídeo de Max Ebel, el director deportivo del Bayern, que habla sobre la entrada de dinero de Arabia en el fútbol y la inflación que está sufriendo el mundo del fútbol, los jugadores y demás. Bien, después, por la tarde, después de que ha salido Carleto, las noticias que vienen desde Italia, el jornal en las declaraciones de Carleto, aunque ya había, esto a mucha gente no le sorprende, ya había noticias de que había problemas con el tema del Mundial de Clubes, lo ha publicado Relevo hace poco, hubo otra reseña de otro periódico deportivo, hace una semana también, esto no es de ahora, algo se cuece, es evidente. Yo os digo en el vídeo que saqué por la tarde que algo me había llegado, pero no le di importancia, me parecía que entraba dentro de lo que era normal una negociación y tal, pero oye, sí, es verdad, que me habían sorprendido las palabras de Ancelotti, como a todo el mundo, y que como Ancelotti es el portavoz del club, porque el presidente no sale nunca, pues esta es la posición del Madrid, y eso lo tuve claro desde el primer momento, pero después estuve indagando, preguntando, gente cercana al club, incluso, bueno, preguntando, y me encontré con esto, ¿no?, cuál era lo que había detrás de todo esto, más allá de que, repito, dije una frase muy importante, Florentino piensa que Infantino puede dar más e incluso está defraudado en algunas cosas, eso no quiere decir que vaya a romper relaciones ni nada, lo he dicho en el vídeo, pero la posición del Madrid es esa, el Madrid no tiene la intención de machacar a sus jugadores de irse a un Mundial de Clubes por 20 millones de euros, o por 30, no tiene esa intención, no sé lo que pasará a partir de ahora, desde que ha saltado la liebre, y es evidente que el serotipo se le ha calentado la boca y se ha venido arriba, y ha puesto en lo público lo que es algo privado, pero ese es el sentimiento y el pensamiento del Madrid, es más, me atrevo a decir, sin miedo a ningún equivocarme, de Florentino Pérez, ya está, esa es la realidad, ahora que lo tapen como quieran, y el Madrid está en la financiación de la Superliga, centradito en la Superliga y demás, y con los equipos que está hablando, a través de A22 Sports, esto del Mundial de Clubes, no digo yo que sea una mala idea, pero tiene que ser rentable, y algo está pasando ahí, que no se dan las condiciones que el Madrid y otros clubes creen que deberían ser las idóneas, la información es tal cual, la di, ahora, ha salido el comunicado del Madrid, y ha desmentido, los comunicados del Madrid, los comunicados del Madrid, son para muchas cosas, son para ratificar algo, son para dar la impresión de algo, son para muchas cosas, pueden ser para muchas cosas, el que se crea, que un comunicado del Real Madrid, desdice o cambia algo, a veces sí, a veces no, repito, os he puesto el ejemplo hace un poco, de comunicados, de que no estaban negociando con el papel, que eso no se le ocurriría, y todo el mundo sabía, que el mundo del fútbol, que estaban negociando con el papel, y así se ha demostrado después, en fin, ¿qué pasa? Al haberlo expuesto, de esta manera, pues, Solentino cree, que a lo mejor, esto condiciona un poco, puede parecer un chantaje, o, no le ha gustado, quizás, quizás no, seguro, que haya salido, no estaba consensuado, desde luego, por eso ha sorprendido tanto, el que no estaba consensuado, lo hemos sabido, cuando ha salido el comunicado, porque si no, no hubiera salido, pero que el Madrid, repito, la información que hemos dado, es esa, tal cual, no está conforme con algunas cosas, está centrado en la Superliga, y eso es lo que le interesa, y el Mundial de Clubes, como dije en el vídeo, no digo que no lo juegue, pero, en condiciones como Dios manda, están negociando, y esperan sacar más, es así, y nada más, el que quiera información, de verdad, de lo que se cuece, yo se le he dado, el que, quiera creer, en los angelitos que vuelan, y tal, entonces el Marca y el As, ha salido, así de claro, ha salido, el tema de la condena, de ocho meses de cárcel, para tres seguidores, del Valencia, por los insultos, aquellos, racistas, a Vinicius, bueno, allí pasó mucho más, de lo que se ha juzgado, al final ha quedado, bueno, pues en unas pocas personas, y tal, cuando aquello fue mucho más, pero bueno, dentro de lo malo, bienvenido, sea este tipo, de sanciones, porque hay que erradicar, como sea, el racismo, del fútbol, del deporte, y de la vida, es evidente, lo que, bueno, las noticias, lo que vienen a confirmar, pues este es el tiempo de condena, la prohibición de entrar en el estadio, y demás, ¿no? Vinicius, tras la condena, a estos tres, lo que ha dicho, es que, no soy víctima del racismo, soy un verdugo, de racistas, ¿no? Bueno, ha dicho que, diciendo como que, oye, él va a denunciar, todos estos ataques racistas, y demás, y que no lo va a consentir, ¿no? Es cierto que él ha comenzado ese movimiento, y detrás de él, ya, ya hay bastantes jugadores también apoyando, y eso siempre es bueno. Por cierto, que se me olvidaba decir, del tema anterior, del, del Real Madrid, y el Mundial de Clubes, es, es, es de ser arrastrados, y es vergonzoso, que en cuanto ha salido todo esto, del Madrid y demás, comunicados, desmentidos y tal, ahí va el Sport, y el diario El Mundo, inmediatamente, va a sacar su titular, su artículo, y tal, oye, la plaza que no quiere el Madrid, ya la quiere el Barça, ya está yo a la puerta, ahí preparado, tú, que verdad, hay que ser arrastrados, ¿cómo estarán? ¿cómo estarán? ¿eh? Para, ir así por la vida, recogiendo las migajas, de los demás, lo que es un equipo, que está en una posición, de fuerza, con una gestión económica, potente y buena, bueno, más allá que lo deportivo, fantásticamente también, ¿no? Que puede ponerse en una situación, de decir, oye, no, no, a mí, si esto, yo no, si esto no es rentable, yo no, no voy a participar, ¿no? Aunque haya un buen dinero, pero, pongo por delante, la salud de mis jugadores, el del cansancio, el tal, porque después vienen competiciones, también muy importantes, como es Liga, como es la Superliga, en su momento, tal, ¿no? Y estos, que están para las migajas, es que han salido a los pocos minutos, ahí tenéis los recordes de prensa, es patético, en fin, en fin, ay, Dios mío, bueno, volvemos a lo del racismo, oye, increíble, y vergonzoso, lo de este fin de semana, de Sport 3, estos, estos que hacen el deporte, bueno, estaban haciéndolo de la fase de ascenso, de Nasti de Tarragona, y el Ceuta, que pertenecen a Antena 3, ¿no? A Televisión Pública Catalana, oye, se han dejado un micrófono abierto, y, madre mía, lo que han soltado por esa boca, esos muchachos, madre de Dios, los comentaristas, pues, hablando, de la afición del Ceuta, en una, en unos términos, que, oye, por el amor de Dios, diciendo, vaya lío, que hay allí, en la grada, los tenían allí, detrás de una verja, ¿no? Y diciendo que, que estaban encerrados en una jaula, y, bueno, si le abres la jaula, no sé qué, comparándolo con los, los monos de Gibraltar, es increíble, ¿verdad? En la Televisión Pública Catalana, estos, este supremacismo catalán, que va así por la vida, que decimos muchas veces aquí en el canal, que, que tienen una superioridad moral, van por la vida de esa manera, y después son los más, los más defienden la libertad, la igualdad, la democracia, ¿por qué? Atentos a estos tíos, escuchad, escuchad. De ritme anem prou bé. Home, el partit, o no, eh? Molt, molt, I allà a la grada del PIS, també hi ha marro, eh? Sí, estaven bé els planos allà del, del Corna, quan s'estaven allà dintre. Enfilats, enfilats a la gàbia. Deixa'ls anar, imagina't, si obres la gàbia allà, hòstia, buah, han riut dos monos de Gibraltar. Es tremendo, eh? Es tremendo. Después, nos sorprende a veces lo que hacen algunos energúmenos en la grada. ¿Qué no harán? Si hay gente que se está retramitiendo un partido y demás, dice este tipo de cosas, me da igual que el micrófono se le haya quedado abierto, es lo que piensan. Y estos, allí arriba, eh? Que van de superiores y dando clases a los demás, ahí tenéis. Queda mucho, mucho trabajo que hacer con el tema del racismo. Estamos en en 2024, pero en algunas cosas aún nos falta un poco, bastante, que avanzar. Esperemos que cada día esto se vaya corrigiendo un poco más. Bueno, gracias por estar ahí y recordad lo que os digo siempre, no os quedéis con lo superficial, buscad siempre el porqué. Todo tiene un porqué, esto del Madrid, por qué Ancelotti dice lo que dice. Olvidaros de si evidentemente se ha venido arriba, se ha calentado y ha dicho algo que el club no contemplaba que saliera a lo público, pero ¿por qué lo ha dicho? Es mentira, ¿se lo ha inventado Ancelotti? ¿Sí? Lo que subyace detrás es lo que os he contado. No os quedéis nunca con lo superficial. En fin, aquí se trata de informar lo mejor posible y eso lo tratamos de hacer. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Un abrazo y a la Madrid. Para que mañana podamos más jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!